Vio luces en mi piel, sirenas acercándose y desperté Me duele respirar, me cuesta tanto caminar Una vez más, creo que no te mata, te hace fuerte Si me levanté no fue por suerte Solo los cobardes nunca pierden, entiéndelo Cicatrices que dicen sobreviviste a una traición Bórrame dolor Cicatrices que dicen que aunque yo te quise Sin ti estoy mejor Solo eres para mí, otra cicatriz Hoy me tocó perder Jugué con fuego y me quemé Pero estoy bien Pronto lo vas a ver Que entre cenizas del ayer Renaceré Y lo que no te mata te hace fuerte Si me levanté no fue por suerte Solo los cobardes nunca pierden, entiéndelo Cicatrices que dicen sobreviviste a una traición Bórrame dolor Cicatrices que dicen sobreviviste a una traición Cicatrices que dicen que aunque yo te quise Sin ti estoy mejor Cicatrices que dicen sobreviviste a una traición Cicatrices que dicen sobreviviste a una traición Cicatrices que dicen sobreviviste a una traición Cicatrices que dicen sobreviviste Otra cicatriz Otra cicatriz O solo eres para mí Otra cicatriz Otra cicatriz solo eres para mí No eres para mí otra cicatriz Gracias.